Mi pueblo está olvidado por nuestras autoridades, no hay una aposta médica, ya que nosotros estamos previniendo la muerte de nuestros familiares y aparte estamos revalorando nuestros conocimientos ancestrales. Ha tenido un gran cambio en mi vida y quiero que impacte ese cambio en todo el mundo. Nuestros padres viven solamente de nuestros cultivos, la trabajan pero para otras personas. Están muy escasos los recursos, nos da tristeza ver a las demás personas sufriendo. También en las comunidades los niños maltrataban a las chicas porque no las querían dejar jugar, decían que el fútbol no era para nosotras. Hacemos talleres para personas con discapacidades para que puedan desarrollar sus habilidades. Aprender y enseñar habilidades para la vida. Hacemos talleres para cambiar el mundo. Somos ojos frescos para ver la realidad. Entendemos el mundo como un lugar de paz. Aquí cantando fuerte queremos convocar a la gente de acción rebelde que siembra identidad. Sinceramente es increíble porque no puedes creer que hay tanta gente que comparte los mismos ideales. Como todos estamos por una sola causa que es cambiar el mundo, igual eso cuenta. Somos América del altiplano, el campo, la selva y la ciudad. Nadie nos va a regalar el futuro que soñamos. Hay que unir las manos, es urgente reaccionar. De la primera plática que nos dimos cuenta que las personas no son pobres si no es su contexto. Nosotros no somos los salvadores sino que llegamos para brindarle las herramientas. La experiencia que hemos vivido estos días en el Parque Alicandes ha sido muy aprovechada por nosotros ya que hemos descubierto cosas que no sabíamos de nosotros mismos y generar alianzas que es lo más importante en este concauso. Los desafíos que hemos tenido nos dejan siempre una enseñanza. Tenemos nuestro objetivo. A pesar de que hayan distracciones, nosotros siempre tenemos que apuntar hacia ese objetivo y lograr lo que nosotros nos proponemos. En todas las actividades aplicaba el dicho de solo llegamos más rápido pero juntos llegamos más lejos. Porque si lo trabajábamos como equipo, las cosas se hacían y se hacían bien. Estamos preparando la feria internacional donde todos presentamos ideas para cómo organizar nuestros espacios. Al principio todos querían expresarse, todos querían plantear lo que querían y no se escuchaba pero bueno surgieron un par de moderadores. Entonces nosotros no vamos ya a hacer eso mientras un representante de cada proyecto está bien. Estuvo interesante el momento en el que todos pudimos plantear nuestras ideas, defenderlas, todos nos escuchamos. Están todos los equipos trabajando y se está logrando algo bonito para mañana. Varias personas acudieron a nuestro stand y nos dieron diferentes críticas constructivas que nos ayudarán a mejorar para el día de la exposición en CEPAL. Para la presentación en la CEPAL me estoy nervioso. Creo que es una responsabilidad enorme. Hay mucho que decir, poco tiempo. Además nosotros estamos representando un grupo mucho más grande. Creo que hablo por todos los equipos y nada, es una carga importante pero creo que la podremos superar. Nos están preparando para el gran día y pues eso nos ayuda a entrar en confianza. Porque hemos esperado tanta y tanta preparación y estamos muy dispuestos para hacerlo. Siento que todos aquí han trabajado muy duro. Son personas sumamente increíbles. Siento que esta generación va a ir a dar el máximo y se va a notar. Si uno no estuviera nervioso, entonces no es algo grande. Y para mí es creo que lo más grande que he hecho en mi vida. He tenido un gran cambio en mi vida y quiero que impacte ese cambio en todo el mundo. Eso sí, es seguro. Somos la generación que va a dar el cambio. Tienes la fuerza, no te quedes quieto. No estás solo, tienes tus manos. Eres momento de actuar. Porque seguimos unidos. En una América distinta. Desarmando las fronteras. Pero un mundo en igualdad. ¡Eres momento! ¡Eres momento! ¡Eres momento! ¡Eres momento! Gracias por ver el video.